Buenos días. Muchísimas gracias, Mónica, antes que vicepresidenta. Muchísimas gracias al Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, a los organizadores, al presidente de la SCORS, del SCORS, consejera, conseller, autoridades, representantes de la empresa, de las organizaciones sociales, de la universidad, amigos de la prensa, que siempre estáis ahí. Y, por supuesto, a todos los compañeros de la consellería que me acompañan y sin los cuales mi trabajo, nuestro trabajo sería imposible. Ya les advierto nada más empezar que la media hora que voy a intentar utilizar es más que insuficiente para explicar la gran consellería que tenemos, la cantidad de materias que tenemos que abordar cada día. Y, sobre todo, para mí es importantísimo transmitirle la gran cantidad de personas que están trabajando en la consellería y en las empresas públicas que tenemos la responsabilidad de dirigir y también de arreglar, a pesar del estado tan ruinoso con que nos hemos encontrado la Administración. Estamos hoy a día 7. El sábado es día 11. Es el día en que se celebra un año del Acuerdo del Botánico. Un gran logro, un gran logro de los políticos que estuvisteis ahí haciendo un esfuerzo para mejorar esta que es nuestra sociedad, pero también algo que es un logro para las personas, para los que vivimos en este país. Y me voy a centrar en ese eje 4 del cambio del modelo productivo, esa transición ecológica de la economía que tiene que minimizar los impactos de nuestra vida sobre el medioambiente. También que tiene que contribuir a ayudarnos a salir de la crisis y a generar un bienestar a largo plazo. Y siempre con las personas en el centro. Porque cuando hablamos de políticas agrarias y de políticas medioambientales estamos pensando en las personas, en nuestra vida diaria y cotidiana. Porque lo más diario que hay, el valor que tenemos que reconocer de ser capaces de abrir el grifo cada mañana y saber que sale agua, que sale agua que podemos beber, saber que respiramos un aire limpio, saber que podemos pasear por nuestros montes o por nuestras calles sin que estén llenos de basuras. También saber que los alimentos que consumimos son sanos, son buenos para nosotros y podemos acceder a ellos a un precio razonable. En definitiva, se trata también con estas políticas de cuidar el espacio, cuidar donde vivimos, cuidar nuestra casa, el oikos, que es la raíz común a economía y ecología. Pero antes de empezar les voy a proponer algo. Les voy a proponer que observen, aunque sea durante unos instantes, lo que tienen en la mesa. Vamos a desayunar aquí, tenemos zumo de naranja, tenemos unos bollos, unos bocadillos, hay jamón, hay queso, hay unas flores. Aquí, detrás de todos estos productos, si uno hace el esfuerzo, tenemos que pensar que hay mucha gente, muchísimas empresas. Hay empresas de distribución mayorista y minorista, hay almacenes, hay transporte, hay industrias de transformación, hay comerciantes, hay incluso algunos tratantes de ganado. Habrá industrias de servicios veterinarios, de servicios financieros, de servicios de todo tipo y de productos necesarios para la producción agraria. Por supuesto, hay agricultores, agricultoras, ganaderos, pescadores, etcétera. Todo esto conforma un sistema complejo, un sistema agroalimentario que vale y que pesa mucho más en nuestra economía que la pura medida del sector primario. Las estimaciones más modestas nos dicen que todo eso estaría suponiendo una contribución al PIB de alrededor del 16% y al empleo del 14%. También son muy positivas todas las cifras que nos ofrece la exportación. En este semestre de 2015, el sector agroalimentario valenciano está exportando por valor de 6.000 millones, lo que supone el 20% del total de las exportaciones de la comunidad valenciana. También somos la tercera región exportadora de productos agroalimentarios en el Estado español. Pero, desde luego, que aparte de ser un sector estratégico desde el punto de vista económico, es un sector que va mucho más allá del valor económico. Es un sector que tiene una presencia en el territorio, que tiene un papel fundamental en el cuidado de los recursos naturales, que tiene una presencia muy importante en nuestro patrimonio cultural también. Pero, sobre todo, todo este sector, todo este gran sistema agroalimentario existe porque hay un sector primario que es la agricultura. Agricultura en sentido amplio, la ganadería también. Y, como decimos los agrónomos en latín, sine agriculture ni il, sin agricultura nada. Y sin agricultores no habrá agricultura. Por eso, esta es nuestra primera preocupación. Y de aquí viene la pregunta que nos planteamos muy frecuentemente y que es una de las mayores cuestiones que el sector se pregunta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a nuestra agricultura? ¿Por qué estamos viendo tanto abandono de campos? ¿Por qué los jóvenes no se incorporan a la agricultura? Perdón. Simplificando muchísimo, porque todo, por supuesto, tiene muchos más matices en una ciencia social como es la agricultura y la economía agraria, podríamos decir que se trata fundamentalmente de un problema de rentabilidad, de rentabilidad de la producción, de la actividad. Y este problema se enraiza en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una estructura de costes que viene relacionada con una estructura de producción muy peculiar, muy particular en el país valenciano. Y, en segundo lugar, por la complejidad actual de la cadena alimentaria, que no es más que una complicada cadena de relaciones comerciales entre muchos agentes. Con respecto a la primera cuestión, nos encontramos ante el diagnóstico clásico de las pequeñas explotaciones en dimensión económica y física, la fragmentación, la dispersión, la falta de una cultura también de trabajo en común y la rigidez del mercado de la tierra. Todo ello son cuestiones que queremos abordar con esa ley en la que ya estamos trabajando de ordenación y modernización de las estructuras agrarias. Ahí queremos estudiar todos aquellos instrumentos legales, financieros y fiscales que nos ayuden a abordar estos problemas. Pero cualquier política de estructuras tiene que ir acompañada por otros elementos que refuercen todo ese sector productor. Estamos hablando aquí, y son las líneas de trabajo que estamos potenciando, de la formación y el asociamiento a los agricultores. Por eso es muy importante para nosotros poder reestructurar y reforzar toda la estructura de oficinas comarcales, porque son la voz de la Administración ante el agricultor, ante el ganadero, ante el emprendedor rural. También un impulso decidido al cooperativismo. También la preocupación compartida con el sector y en la que estamos trabajando intensamente por la sanidad fitosanitaria y zoosanitaria, por mejorar la protección en frontera para poder continuar teniendo una de las producciones más sostenibles, una producción integrada, la lucha biológica, todo lo que la agricultura valenciana ha hecho muchos esfuerzos por adaptarse. Todo ello también tiene que acompañarse de un fuerte sistema de innovación agroalimentaria, porque la innovación es la fuerza motriz del crecimiento en las economías desarrolladas. Un sistema de innovación que tiene que tener una palabra clave, que es transferencia, transferencia al sector, que las necesidades del sector se vean reflejadas en la política de investigación y de innovación, y que la política de innovación siga también lo que necesita el sector. Ahí estamos también trabajando de una manera ya muy avanzada en una ley de innovación agroalimentaria, cuya pieza fundamental será el IVIA, pero también todo el sistema de innovación, de investigación y de universidades que existe en la comunidad valenciana. En cuanto a la segunda cuestión, me refería a la complejidad de la cadena alimentaria, de ese sistema de relaciones comerciales, que además se caracteriza por tener un desequilibrio, un desequilibrio que tenemos que abordar, porque hay distintas fuerzas y tenemos que lograr que esa cadena funcione de manera fluida. Para ello, ya lo hemos abordado en la mesa de la cadena agroalimentaria, tuvimos una reunión hace muy poco, conducente a buscar entre todos, con la distribución, con los productores, con los intermediarios, un modelo más justo y transparente y también una mayor calidad e información a los consumidores sobre los productos que encuentra en el mercado, sobre los productos que encontramos y que, por ejemplo, hoy tenemos aquí sobre la mesa. Estamos hablando de mercados y no podemos olvidar que vivimos en un mercado globalizado. Es cierto que la agricultura valenciana siempre se caracterizó por ser una agricultura muy abierta al mercado exterior, sobre todo a los mercados europeos, que son los que reciben alrededor del 60% de nuestras exportaciones. lo que diferencia hoy en día esta globalización es que la velocidad y la intensidad de los cambios es mucho más fuerte. La competencia a la que se enfrentan nuestros productos es mucho más fuerte. Por eso, también tenemos que trabajar en reforzar aquello que nos hace fuertes, en potenciar lo que sabemos hacer bien como sector y lo que nos hace diferente. ¿Qué es esto? Yo lo sintetizaría igualmente con mucha simplificación en tres cuestiones. La regularidad de la oferta, la calidad de nuestros productos y la variedad de nuestros productos, tanto en tipo de producción como en la capacidad para cubrir toda una campaña comercial. Precisamente en la variedad es una de nuestras riquezas, una de las riquezas de nuestro sector y una riqueza que tiene que entrar en ese modelo de agricultura del futuro que queremos crear. Una agricultura abierta, innovadora, sostenible, joven y que tenga también un papel importante para las mujeres. Y en este modelo caben muchas agriculturas. Cabe y es necesario que lo reconozcamos y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante, cabe desde luego la agricultura ecológica, porque tenemos que recuperar el tiempo perdido. De ser un país pionero hemos pasado a estar en una posición muy bajo en la carrera de la agricultura ecológica, algo que demandan los consumidores, algo que demandan también muchos productores como una posibilidad de salir a la crisis y que tiene grandes potencialidades en nuestro territorio. También, muy relacionado con esa agricultura ecológica, estamos ya regulando o intentando crear la regulación de canales cortos de comercialización y de venta directa en colaboración con la Consellería de Economía, para potenciar los mercados locales, la producción artesanal, para agilizar y simplificar trámites. Es un factor muy importante para generar este empleo estable y generar, sobre todo, un clima de confianza para los pequeños productores, para pequeñas empresas. También continuaremos con la promoción y la defensa de las figuras de calidad agroalimentaria, sobre todo las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, porque ponen en valor algo muy importante para nosotros y para nuestra agricultura, que es la vinculación al territorio y al paisaje, a una forma muy particular y muy nuestra de hacer las cosas, porque es una producción, además, que no puede ni podrá deslocalizarse. Cuando hablamos de políticas agrarias, es importante, desde luego, hacer una referencia a la PAC, a esa gran política agrícola común de la Unión Europea. Una de las primeras políticas comunes, una de las políticas que también contribuyó más intensamente a la construcción europea, una política justamente criticada, pero también yo creo que en muchos casos desconocida, desconocida por lo que también ha aportado a nuestro sector y a nuestra fortaleza. De todas formas, es preciso reconocer que dentro de la PAC, dentro de ese pilar de ayudas directas, tradicionalmente ha sido una política que no ha encajado bien o que no ha respondido bien a las necesidades de la agricultura mediterránea. No da la suficiente estabilidad a la producción de nuestro principal productor, que son las frutas y hortalizas. Esto se ha reflejado tanto en los fondos que hemos recibido, como sobre todo en los importes relativos comparados con otras comunidades autónomas. Y esto es importante, esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero es que, además, ese distinto trato, ese trato insuficientemente sensible a las necesidades de la agricultura mediterránea, que por otra parte nos ha hecho que seamos mucho más competitivos, más abiertos al mercado y más capaces de hacer frente a las variaciones del mercado. Especialmente la última reforma, como decía, la política agrícola común de 2015 nos ha supuesto grandes dificultades y un encaje todavía más difícil. Grandes dificultades de gestión que solamente se están solventando por el trabajo muy preciso y muy técnico y muy a mano prácticamente de muchos funcionarios de mi consellería, a quienes quiero agradecerles personalmente su esfuerzo y su dedicación. También fíjense cómo en esta asignación desigual de la última PAC para nuestro territorio solamente les voy a dar un dato y es que el importe medio por beneficiario en la agricultura valenciana es el más bajo de toda España. Por eso no estoy hablando del importe total, estoy hablando del importe medio por beneficiario. También tenemos el mayor porcentaje de España de pequeños agricultores y también de muy pequeños agricultores. Es decir, aquellos que apenas reciben 1.200 euros de ayudas de la PAC al año. Eso se hace en una división entre los meses. Es un aporte muy, muy pequeño. Por eso consideramos que no está respondiendo bien a nuestros rasgos estructurales. La PAC no está respondiendo a los desafíos del mercado. No está facilitando la incorporación de los jóvenes ni está ayudando a equilibrar las rentas. ¿Por qué? Porque la PAC, y ese es quizás su peor problema y también de una negociación en la que no se ha hecho oír suficientemente la voz de la comunidad valenciana, ha tendido demasiado a mantener un estatus quo. Un estatus quo que es necesario cambiar porque el mundo está cambiando. Pero también es preciso reconocer que dentro de la PAC hay una gran política, una gran política que a mí particularmente además me gusta mucho, que es la política de desarrollo rural. Que lo que está haciendo es reconocer que el sector agrario es mucho más que un sector productivo. Es un sector que produce bienes públicos, que conforma el paisaje, que crea un patrimonio natural y cultural que tenemos que proteger y que es de manera muy importante el nexo entre lo urbano y lo rural. Tenemos un programa de desarrollo rural para el periodo 2014-2020 que se está empezando a aplicar. Ya estamos también haciendo un esfuerzo para poner en marcha todas las líneas de ayuda que facilitará la inversión en la comunidad valenciana por un por total de 450 millones de euros. Se estructura en 12 medidas de muy diverso tipo, muchas de ellas también que van encargadas a favorecer una gestión forestal sostenible, apoyar las zonas de natura 2000, también las ayudas agroambientales, las ayudas que tienen que hacer que nuestra agricultura sea más sostenible y más equilibrada con el territorio. Pero si hay una medida interesante dentro del desarrollo rural es la medida líder. Ese enfoque territorial, local, muy arraigado al territorio que ya está en marcha, que ya sabemos que están muchos municipios, sobre todo municipios de interior, que es la zona donde se aplica, esforzándose por crear estrategias comunes. Y, lamentablemente, es una medida que en este periodo de programación encuentra una dotación presupuestaria bastante reducida. De todas formas, es importante hacer de la necesidad virtud y, como comentábamos el otro día, lo que hemos comprobado es que el esfuerzo que están haciendo tantos municipios, agentes sociales, asociaciones de todo tipo, por sentarse en una mesa, por hablar, por crear una estrategia de desarrollo local, participada, común, creíble, que vaya a generar empleo, que vaya a generar pequeñas empresas. Incluso, además, como decían muchos de ellos, es que además se lo pasaban bien. Con lo cual, yo creo que ese es un valor intangible muy importante y que tenemos que poner sobre la mesa de la medida líder y queremos que siga funcionando así. He hablado de la medida líder y estamos hablando, al final, de territorio. Estamos, en el País Valencià, en un territorio caracterizado por una tremenda dualidad demográfica y económica. Una dualidad que se refleja en grandes desequilibrios entre la franja costera y el interior. A lo mejor se preguntarán por qué hablamos aquí de territorio. Yo siempre, con mis colaboradores, siempre hablamos que somos la consellería, que tenemos competencias sobre cada palmo de este territorio, sobre cada centímetro cuadrado de la comunidad valenciana. Por eso es importante y también porque el desarrollo rural tiene un papel muy importante que jugar en ese desarrollo territorial equilibrado. Sobre todo también porque venimos de, aparte de ese desequilibrio estructural, venimos de una época en la que esos desequilibrios se han agravado por un modelo especulativo, depredador del territorio y, en algunos casos, también corrupto. Un modelo que no se puede volver a repetir. Por eso creemos que tenemos ahora la oportunidad y también la obligación de trabajar como sociedad en otro modelo. Un modelo que nos ofrezca perspectivas realistas para fijar la población en el territorio y mejorar su calidad y vida. Lograr igualdades de oportunidad, sean empresariales, educativas, personales o de todo tipo. También un modelo que esté basado en la conservación y la restauración del patrimonio natural y cultural asociado. Esto tiene que ser una política también transversal de todo el Consejo. Pero nosotros tenemos aquí un papel de impulso indudable. Un papel y también una responsabilidad, porque tenemos una parte de ese territorio sobre el que tenemos competencia directa para gestionar. Además, una parte que hemos encontrado, en cierta medida, abandonada o con una gestión bastante precaria. Me refiero, en particular, a los espacios naturales protegidos y, sobre todo, dentro de ellos, a los parques naturales y otros espacios también protegidos y toda la red natura de Basmil. Estamos trabajando muy intensamente para devolver la dignidad a la gestión de los parques naturales. Queremos contener los recortes presupuestarios y de personal que sufrieron en los últimos años. Queremos lograr también, mediante la participación y el diálogo, que la sociedad, sobre todo aquellos que viven en un parque natural o en su entorno, no lo vean como una fuente de limitaciones, sino como una riqueza a preservar. Queremos que toda esta protección del paisaje, del territorio, se convierta en un motor de desarrollo socioeconómico para muchas zonas de interior. También, en toda esa superficie, tenemos que recordar que en la Comunidad Valenciana, alrededor del 50% de la superficie está considerada como superficie forestal. Por eso, es muy importante que hagamos una gestión forestal sostenible. Yo siempre digo que a la gestión forestal no se le tiene que poner el apellido de sostenible, porque la gestión forestal o es sostenible o no es gestión forestal. Tenemos la obligación de mantener, mejorar y proteger el estado de nuestros bosques, porque están ejerciendo papeles muy importantes para nosotros, que no se miden con dinero, porque es como decía Machado, es de necios confundir valor y precio. Por eso, los bosques están contribuyendo a la recarga de los acuíferos, a su función como sumidero de CO2, contribuyen en su regulación del clima y de los ecosistemas, en la protección del suelo, ese gran olvidado que a mí me gusta siempre recordar. Tenemos el 40% de nuestra superficie con un riesgo de moderado a grave de desertificación, de erosión. Tenemos mucha superficie de nuestro país afectada por problemas de erosión. También el bosque está sometido, tiene una fragilidad y una vulnerabilidad enorme ante cambios que van a ser más acrecentados por el cambio climático. Y aquí me refiero al efecto de las plagas, pero también al efecto de los incendios. Por eso, una de las apuestas de esta consellería y una de las áreas de trabajo más importantes es la prevención de incendios. Y aquí siempre quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a todas esas personas que trabajan en el campo diariamente en labores de prevención y en labores de extinción, porque muchas veces están en condiciones muy duras y son fundamentales para conservar nuestro territorio. Sabemos que tenemos un problema en las cuestiones laborales, lo estamos intentando atajar. Es muy difícil en las actuales circunstancias administrativas y presupuestarias, pero sabemos que hay mucho que mejorar en los medios físicos también que necesitan todas estas personas. Pero yo no dejo, en cualquier ocasión que puedo, hago público el reconocimiento a todos ellos. El objetivo en nuestra política de prevención fundamental es reducir el número de incendios. En los últimos años tenemos menos superficie quemada, pero tenemos prácticamente el mismo número de incendios que en los años 70 o 80. Además, tenemos una singularidad muy preocupante en la comunidad valenciana y es que somos estadísticamente muy vulnerables a lo que se llaman megaincendios, aquellos que tienen un efecto muy grave sobre los ecosistemas y sobre los bienes físicos y, desgraciadamente, algunas veces también humanos. Por eso estamos trabajando mucho, muy coordinados con los servicios de extinción, con los ayuntamientos, para mejorar los planes de quemas agrícolas, para buscar soluciones que también generen empleo en la gestión de la biomasa agrícola y forestal. Estamos también intentando llevar actuaciones que frenen la expansión de un incendio si se produce, que también faciliten las labores de extinción y que nos lleven a tener bosques, lo que en la terminología se denomina como más maduros, con mosaicos, con discontinuidad de especies, para aumentar, en definitiva, la resiliencia de nuestros bosques. Ahora paso a un aspecto muy importante y supongo que ya he esperado por muchos de los asistentes, y es hablar del agua. Cuando estaba preparando esta intervención, estuve releyendo un libro que, entre tantas y muchas otras cosas, me ha enseñado mi padre, que son las observaciones que hizo Antonio José Cabanilles en sus viajes por lo que entonces era el Reino de Valencia, sobre la geografía, la agricultura, el paisaje. Hablaba del agua, hablaba del regadío, hablaba mucho del esfuerzo de los valencianos por conservar el agua, por guardar el agua de lluvia y cómo a base de trabajo e ingenio hemos sabido gestionar la escasez durante siglos. Efectivamente, esa gestión del agua ha sido sobre todo para nuestro sector agroalimentario, para tener una agricultura productiva, eficaz, eficiente. Pero también, sabiendo que la agricultura es el principal usuario, es el principal usuario que tiene que asumir la responsabilidad de que estamos ante un recurso escaso y muy valioso para la vida. También ponía de manifiesto Cabanilles en esos pasajes la importancia y cómo habían trabajado tanto los valencianos en crear unas infraestructuras que, por cierto, también nos vienen desde los árabes. Y es verdad, en cualquier política hídrica son fundamentales las infraestructuras para asegurar el agua en cantidad y, sobre todo, también que no se nos olvide en una calidad suficiente. No podemos olvidar que la política hídrica también se encarga de la depuración, del saneamiento y, al final, de la distribución, lo que llamamos el ciclo integral del agua. Pero una política hídrica no puede ni debe ser únicamente basada en las infraestructuras. Es muy importante que trabajemos, entre todos, en una mejor gobernanza del agua, que tiene que guiarse por principios de transparencia, de solidaridad y de responsabilidad compartida. Por supuesto, dentro del marco legal y competencial que tenemos. Lógicamente, el paradigma, la sociedad o la vida que vivió Cabanilles no es comparable a lo que tenemos hoy en día. Han pasado más de 200 años. Pero lo que más me gusta es pensar que Cabanilles, como ilustrado, lo que nos enseñó la ilustración es a utilizar el conocimiento y la observación para arrojar luz sobre los desafíos de su tiempo. Y con esa luz, así, poder alejarnos de dogmatismos, porque, además, el dogmatismo solamente conduce a la intolerancia. Por eso, nosotros, ahora, que tenemos el conocimiento, que tenemos la tecnología, que sabemos lo que nos dicen los informes científicos sobre el cambio climático, tenemos, de nuevo, la obligación y la responsabilidad de pensar en el futuro, de pensar que tenemos que gestionar estos recursos para prepararnos ante un futuro en el que va a haber menos lluvias, en el que pueden producirse eventos climáticos extremos con mayor frecuencia, en el que esas menos lluvias se van a dar también en otros territorios y que no podemos estar continuamente pensando que el agua nos va a venir de fuera. Tenemos que trabajar mucho en la gestión, en la gestión también, no solo de la oferta del recurso, sino también del uso en la gestión de la demanda. Tenemos que ir todavía más hacia el ahorro, hacia la eficiencia, hacia un uso racional del recurso. También que atienda las necesidades ambientales, porque esas necesidades ambientales que ahora atendemos son la garantía de nuestro futuro. Como decíamos, no queremos guerras del agua, no queremos demagogia, ni queremos que se continúe enfrentando a territorios y a usuarios. Queremos llevar el debate, y lo hemos llevado desde el primer día, al consenso, al diálogo y a lo técnico. En ese debate técnico, como decía hace un momento, por supuesto tenemos que hablar de infraestructuras. Y dentro de las infraestructuras son muy importantes los trasvases. Si tenemos que hacer los que funcionan, los existentes, tenemos el tajo segura y queremos hacerlo funcionar con arreglo al marco legal que existe y que nos está garantizando suficientes aportaciones. Queremos acabar el trasvase, el post-trasvase, mejor dicho, del Súquer Vinalopó. Ya lo hemos dicho claramente y es el marco en el que nos movemos. La toma será el azul de la Marquesa. Queremos acabar ya también toda la polémica alrededor de este trasvase y acabar lo que tenemos que hacer. Una infraestructura que llevaba más de 15 años sin acabarse y que no ha permitido que pongamos al máximo toda la capacidad que puede lograrse. Para ello también insistimos una y otra vez al Ministerio. El Ministerio tiene que cumplir sus obligaciones, tiene que repararnos la balsa de San Diego para que toda la infraestructura sea utilizable. En esa gestión de la oferta de los recursos hídricos, siempre hablamos de que tenemos que ir a una combinación de recursos, de fuentes. Trasvases, aguas superficiales, también desalación. Lo hemos dicho desde el primer día. Hay muchas opciones, tenemos las infraestructuras hechas. Lo mismo, insistimos al Ministerio a que las ponga a mayor capacidad, a que haga lo que tiene que hacer para conseguir que ese agua sea más asequible, para conseguir que el coste energético se rebaje, porque hoy en día hay suficientes selecciones tecnológicas para ponerlo en marcha. Es una cuestión de voluntad y de voluntad política. Y también tenemos ya estudiado, muy estudiado, las posibilidades de aprovechar más agua en la depuración, agua regenerada. Sabemos que tenemos una capacidad, con todo un arreglo necesario, entre tanto de cuestiones normativas y técnicas, podemos llegar a la capacidad de duplicar el agua regenerada que se puede utilizar, el agua depurada y regenerada. Por cierto, les invito, si no lo conocen, a visitar el portal abierto, la EPSAR o Berta, que hemos abierto en la página web con la ayuda de la Consellería de Transparencia. Algo de lo que creo que hay que felicitar también al equipo de la EPSAR y a la Consellería de Transparencia, porque la situación de todo tipo, y no voy a entrar en que nos hemos encontrado las empresas públicas, me hacen estar más satisfecha, aunque todavía tenemos que mejorar, de que la EPSAR, después de la época tan poco transparente de que viene, sea la primera empresa pública que tiene un portal de transparencia, donde hay muchísima información a disposición del público y muchísimas explicaciones de todo tipo. Paso ya a ese área tan complicada que comentábamos antes de los residuos. Miren, hace unos días se me criticaba diciendo que hablo con alegría infantil cuando hablo de residuos. Y yo, en lugar de una crítica, creo que es un halago, porque los niños hablan claro, hablan sin prejuicios, no están mediatizados y hablan con creatividad. Y eso son cosas que necesitamos para solucionar este gran problema ambiental, que son los residuos, los residuos urbanos. También, porque esto es una cuestión muy seria, porque venimos de una situación muy grave, muy grave en problemas de gestión, en infraestructuras anticuadas, obsoletas o al límite de capacidad, incumplimientos de la directiva o situaciones en las que nos vamos a ver con mucha dificultad de llegar al cumplimiento que marca la directiva. Impactos ambientales tan graves como los vertederos ilegales, que tenemos además una obligación europea de cerrarlos. Y, por supuesto, tengo una ristra de casos judicializados. También porque hemos tenido que atender a emergencias, emergencias como el cierre de Abornasa, los lixiviados de la murada, que se pueden calificar realmente como un ecocidio. Porque ha habido que impulsar la constitución de todos los consorcios zonales y se ha creado un ente de coordinación de consorcios fundamental. Y aquí es preciso reconocer la gran labor que está realizando la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y, en particular, el secretario autonómico, por lo que se está implicando personalmente. Porque esto parecerá extraño, pero que te digan, como consellera, que los consorcios están funcionando normalmente. La normalidad es noticia y es muy buena noticia. Pero, además de todo esto, al mismo tiempo estamos sentando las bases para una política ordenada y responsable de residuos en la Comunidad Valenciana, que queremos que sea ejemplar. Estamos siguiendo los principios de la Directiva Marco de Residuos, de reducir, reciclar y reutilizar, abandonar los grandes vertederos y las grandes incineradoras. Queremos avanzar hacia la economía circular, a convertir el residuo en recurso. Ahí es donde se encajan todos nuestros proyectos de la recogida selectiva de bioresiduos, para que podamos tener en esta Comunidad Valenciana, con esta importancia agroalimentaria, para que podamos tener compost de calidad que actualmente no es posible producir. También aquí es donde se enmarca la propuesta del sistema de depósito, devolución y recogida de envases. Porque es importante que tengamos en cuenta las implicaciones ambientales y sociales y de concienciación del ciudadano que estas propuestas pueden tener en positivo, desde luego. Pero también porque la economía circular es una oportunidad de innovación, de tecnología y de creación de empleo. Voy rápidamente porque me voy agotando el tiempo. Si hay una política transversal a todas las áreas de la Consellería y a todo el Consejo, es el cambio climático, la mitigación y adaptación. Desde luego, uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad, la humanidad. Y no es solo un problema ambiental, no es solo nuestro problema de hoy en día, sino que sobre todo es un problema de equidad, porque lleva con pasado muchos cambios globales. Los sistemas naturales están tan perturbados que han perdido la capacidad de adaptarse a los cambios que estamos viendo en el clima. Como saben, durante 2015 la comunidad internacional ha estado ratificando los acuerdos de la Cumbre de París, del COP21, para evitar que la temperatura suba por encima de los dos grados de los niveles preindustriales. Para nosotros no ha sido suficiente ni suficientemente vinculante. Pero asumimos el reto, el reto como Administración, como comunidad autónoma, que se concretará en una estrategia valenciana de energía y cambio climático. Y siempre insisto en que cualquier estrategia de cambio climático tiene que incorporar a la energía, porque si no, no es creíble. Tenemos que hacer una apuesta decidida hacia las energías renovables, las energías limpias, las pequeñas instalaciones. Ahí también estamos trabajando muy directamente con la Consejería de Economía, porque también es necesaria una transición energética y una transición que sea justa. Por eso también es una cuestión de equidad el cambio climático. También queremos llegar al final de la legislatura con una ley valenciana de cambio climático. Llegamos a una declaración del Mediterráneo el pasado noviembre y queremos que España, con el empuje de la comunidad valenciana, lidere dentro de Europa la lucha internacional contra el cambio climático. Y en esa conciencia global yo me siento muy orgullosa de formar parte de un Gobierno que también piensa que hay personas que sufren más allá de nuestras fronteras y que ha decidido alinear sus prioridades, las prioridades que están en el Acuerdo del Botánico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por último, y ya voy acabando, quiero hablarles del mar, porque siempre hablamos del territorio, pero parece que falta esa mirada al mar. Y es curioso porque el mar, estoy segura, está en el imaginario colectivo de todos nosotros. Seguro que muchos de nosotros, mejor o peor, hemos tarareado la canción de Nací en el Mediterráneo, de Serrat, Olemetec, de Mustaquí y tantas otras. Y, sin embargo, a veces se nos olvida que está ahí. El mar es el espacio donde suceden y del que dependen actividades económicas muy importantes para nosotros, el turismo, el transporte y la pesca. Sí, la pesca, eso que a veces parece un pequeño sector económico con alrededor de 3.000, 3.500 empleados, que son 3.500 familias. Un sector pequeño, local, que tiene grandes implicaciones en las economías locales, pero también en otro sector importante para nosotros, que es el turismo y la gastronomía. Un sector de carácter artesanal que, además, ha visto reducir grandemente sus capturas, también por el estado lamentable en que se encuentra el caladero mediterráneo. Un sector que está haciendo esfuerzos para autorregularse, para llegar a una mayor sostenibilidad. Por eso es importante para nosotros la presentación que hicimos la semana pasada en el Consejo del Proyecto de Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Comunidad Valenciana. También estamos trabajando en un plan estratégico de acuicultura y en poner en marcha todas las ayudas necesarias cofinanciadas con fondos europeos. También el mar es un espacio que recibe enormes impactos ambientales. Por esas actividades y por la concentración de la población en la costa. Eso lo saben muy bien aquellos ayuntamientos que tienen que encargarse después de limpiar las playas. Lo sabemos muy bien también por lo que nos está advirtiendo Naciones Unidas y tantas organizaciones encargadas de medio ambiente. Cuando nos recuerdan que las tortugas se comen las bolsas de plástico pensando que son medusas. O cuando Naciones Unidas nos advierte de que hay otro continente flotando de plásticos en algún lugar de los océanos. Por cierto, muchos de estos plásticos son botellas y latas que la misma Naciones Unidas está reconociendo que el sistema de depósitos, el SDDR, podría reducir notablemente. El mar también es una reserva de biodiversidad hasta límites que todavía no podemos ni saber. El mar también tiene un funcionamiento que afecta y se ve afectado por el clima. Por eso es importante en cualquier estrategia de cambio climático que pensemos también en el mar. Y eso es algo que siempre ha puesto de manifiesto el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo que, por cierto, en unos días cumple 25 años. El mar también, nuestro Mediterráneo, tiene una belleza infinita. Eso lo veía hace unos días en el Twitter de Parques Naturales, pusieron unas fotos de las columbretes de nuestro mar Mediterráneo. Pero cuando miraba esas fotos no podía más que pensar con mucha tristeza que ese mismo mar se está tragando las vidas y la esperanza de miles de personas que huyen de la guerra, del miedo y de la miseria. Es una triste evidencia de que la Unión Europea y muchos países dentro de la Unión Europea, entre ellos el nuestro, no están siendo capaces de actuar ante una de las mayores crisis humanitarias de la historia. Pero también nosotros somos Europa, nosotros somos parte de la Unión Europea. Por eso desde aquí, desde nuestro pequeño gran país, tenemos también que ser capaces de diseñar otras políticas agrarias, otras políticas ambientales, económicas que respondan a las preocupaciones de hoy. Tenemos que ser capaces de crear una nueva Europa que vuelva los valores humanistas de dignidad y de justicia social que la inspiraron. Con esto ya sé que acabo, sé que ha sido un repaso muy general de todas nuestras grandes líneas políticas. Sabemos que es una política prudente, pero ambiciosa y valiente. Estamos dando pasos pequeños, pero firmes, hacia ese cambio de modelo productivo en el que nosotros vemos más oportunidades que limitaciones. Muchas gracias por su atención.